El Instituto Nacional de Estadística, INE, y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, Sinafocal, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ponen en marcha la encuesta sobre tendencias del mercado laboral en Asunción y el Departamento Central. El propósito de la encuesta es caracterizar la demanda laboral y, al mismo tiempo, identificar las necesidades de capacitación en las empresas dedicadas a los sectores de la industria, comercio y servicios en Asunción y el Departamento Central. También se busca identificar los puestos de trabajo con mayores dificultades de contratación, identificar los cursos específicos de capacitación que las empresas necesitan, explorar los efectos de la transformación digital y la automatización sobre el desarrollo de los sectores económicos analizados y conocer las estrategias de las empresas para ejecutar su adaptabilidad al cambio tecnológico. La recolección de datos se hará entre los meses de junio y julio de 2024 y abarcará unas 1.500 empresas que desarrollan actividades en industria, comercio y servicios en Asunción y el Departamento Central. La información recolectada está reguardada por el secreto estadístico Ley 6670-20. La misma será de gran utilidad para potenciar las políticas de empleo e identificar aquellas ocupaciones con rápida salida laboral. Conoce más en las redes sociales y página web del INE y Sinafocal.